Cuando me decían que tenía novia a los 7 años... ¡No, mentira! Yo no tengo ninguna novia a los 18, más de 18 años. Dios te oiga. O kawaii, Koto. No tienen novia. Yo no puedo hablar de los otros. Tampoco tengo. ¡Aaah! Quiero novio. Quiero novio, pero primero necesito una vida social. ¡Aaah! Necesito vida social. ¿Yo qué chingados? ¿Me he pintado o qué? ¡Aaah! 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 ¡Aaah!